Todas sus maletas las hizo en un momento, cuando las cerraba tuvo una sensación Ya nada podía retenerle más tiempo, no dudó un momento en necesidad de estación Ya no puedo más, quiero irme lejos de aquí, fuera de mi casa quiero, salir pronto de aquí Vivir con amigos quiero, irme de copas y acostarme tarde quiero, vivir tranquilo y salir con las chicas quiero Vestir de rosa y gris, tocar la guitarra quiero, montar el moto y jugar con los dados quiero Ir por las calles y sentirme libre quiero Ya no puedo más y quiero salir pronto de aquí, ya no puedo más y quiero Ya no puedo más y quiero salir pronto de aquí, ya no puedo más y quiero Ya no puedo más y quiero salir pronto de aquí, ya no puedo más y quiero Al salir de casa de un portazo tremendo, todos se quedaron sin la respiración Ellos se pensaron volver al momento, ya se fue corriendo cantando esta canción Ya no puedo más, quiero irme lejos de aquí, fuera de mi casa quiero, salir pronto de aquí Vivir con amigos quiero, irme de copas y acostarme tarde quiero, vivir tranquilo y salir con las chicas quiero Vestir de rosa y gris, tocar la guitarra quiero, montar el moto y jugar a los dados quiero Ir por las calles y sentirme libre quiero Ya no puedo más y quiero salir pronto de aquí, ya no puedo más y quiero Ya no puedo más y quiero salir pronto de aquí, ya no puedo más y quiero Ya no puedo más y quiero Ya no puedo más y quiero Posteriormente capturó el momento el señor Sapo Muchísimas gracias al señor Sapo por estar aquí y representar a todos los animales Y Hernán que dice bien muchas gracias Gracias nietecito y también por sus aplausos señor Sapo, un abrazo a usted señor Y por capturar el señor Sapo, y por capturar el señor Sapo, y por capturar el momento y por decir gracias también Posteriormente, Tommy ha puesto unas caritas pero hermosas, muchos dientes blancos y unas llamas Y luego dijo Hernán, se le está rifando, ay nietecito un abrazo de veras Se te estima mucho, qué buen gusto tienes Y ahorita seguimos platicando de esa lechuza blanca que se apareció en el cementerio Quizá tenga algún significado Ay, no, 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 no No, 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 op, ups, ups No No ha nada, nada de eso Es acá, acá, acá Sí jajajaja